Bueno, mi nombre es Felipe Muñoz y yo estoy a cargo del área de iluminación de Teatro del Lago. La función principal que tengo acá es recepcionar lo que es planos de iluminación, supervisar montajes, estar preocupado de que salga todo bien a la hora del espectáculo. Principalmente esta vez estamos preparando un musical del Colegio Portobara en donde se está proponiendo la obra de Churén. Me encuentro trabajando en este momento con Leandro Calonge, que es el diseñador de iluminación y ha sido realmente un verdadero desafío porque hemos tenido que programar todo el espectáculo sobre los mismos ensayos y realmente ha sido harto trabajo, pero hemos salido muy bien adelante que con todo el esfuerzo que hemos hecho, hemos programado con mucho entusiasmo. Nosotros acá trabajamos con una consola ETC EOS 4K. Bueno, nada más que decir que es una consola que está hecha única y exclusivamente para teatro, que tiene mil formas de trabajar, todo mucho más cómodo. Esta se trabaja a través de sistema de Ethernet, a través de Red, donde toda la información llega a una computadora maestra que se encuentra en la parte de arriba en el banco de dimmers y toda la información se empieza a repartir. Todo esto a través, como mencioné anteriormente, es a través de Red y el método de trabajo es ese. Bueno, acá también contamos con un amplio sistema de grupo de elipsoidales de marca ETC, todos de lente intercambiable. Tenemos lentes de 19, 14, 36, 26 grados, incluso de 5 grados. Todos de distinta óptica para que el espectáculo o las necesidades del artista sean óptimas para una buena puesta en escena. ¡Gracias!